Hola amigos del canal, Alonso Caparrós ha protagonizado hoy el momento de excepción y traición en su programa Sálvame, como si no estuviese acostumbrado ya a ver esto todos los días en el programa, donde traiciones y engaños confluyen con dinero, audiencia y espectáculo. Un Alonso Caparrós que se sentía traicionado y engañado por sus propios compañeros y es que se le ha acusado en el propio programa, en su programa, de haber tenido una relación con Marta Riesgo, la supuesta amante de Antonio David Flores y el motivo de su ruptura matrimonial. Y todo vino relacionado con Laura Farr, que dijo al principio del programa tener conocimiento de un colaborador de Sálvame que había tenido una relación con Marta Riesgo, algo que automáticamente descartó a Alonso Caparrós, que ya había explicado la situación en otra polémica anterior. Laura en un principio se negó a dar el nombre del colaborador, a lo que Alonso Caparrós insistía en que lo diese, descartándose él mismo como uno de los nombres. Y fue entonces cuando Laura soltó que de él también le habían hablado. Momento en el que Caparrós decidió explicar que su polémica ya había sido resuelta, aunque parece que sus compañeros no lo entendieron así. Sí, una situación que provocó el cabreo de Alonso Caparrós que se sintió engañado y sobre todo sobre que estaría traicionando a su mujer, cosa que no le pareció bien y abandonó el programa por un momento. Pero minutos después sucedió lo que seguramente algunos estaban esperando, el cabreo de Lidia Lozano con Laura Farr, con la que ya lleva tiempo enzarzada en una polémica. Y que acabó con un no puedo verla de Lidia Lozano a la presentadora del programa, que esta vez era Nuria Marín.